Es muy importante y crucial el papel que va a desempeñar Bahía Blanca en ese proceso de recuperación. Las tiene todas Bahía Blanca. Si uno, y no lo digo por estar acá, me pueden escuchar desde el principio y antes de la campaña, en cualquier rincón de la provincia, que queremos poner énfasis en la integración de la provincia, en la producción, en las plataformas exportadoras, y todo eso ocurre en Bahía Blanca. Una potencialidad que tenemos, que hoy no solo está desperdiciada, sino que está desfalleciendo. Tenemos la cuestión de Vaca Muerta, tenemos la cuestión del puerto de Bahía Blanca, no solo para lo que hace normalmente, sino para seguir ampliando en el puerto, pero también en la ciudad. Diversificar la estructura productiva de Bahía Blanca es puesto en acto lo que queremos presentar para toda la provincia. ¿Y si no, qué pasa si Federico Subir no llega a la intendencia? ¿La visión de Bahía, los proyectos para Bahía van a seguir siendo los mismos? Mirá, venimos de una etapa muy negra. El otro día veía, creo que son estadísticas de chequeado, que son prácticamente orgánicos del gobierno actual, mostrar cómo ha discriminado Vidal. En obras, cómo ha discriminado en todo, en transferencias, en todo. Durante esta etapa, los intendentes que eran de su espacio político y los intendentes que no eran. Nosotros no queremos repetir esa historia. Si no pudo Bahía Blanca llevarle propuestas a Vidal, porque Vidal no tenía la vocación, obviamente, pero debería haber peleado por esto. Y si no le gustaba a Macri, que yo no lo he visto en ningún cartel, siendo su propia fuerza política, tendría que el intendente haber planteado esta situación, no simplemente haberlo ocultado en los carteles.